Quiero decirte que vayas a conseguir cachorra mía, mirá lo que es esta mochilita, es preciosa hasta para mi hija Dolores, me está encantando. Es una micro mochila, sí, tenés razón. Mirá los colores fucsia, fucsia no, ¿cómo se llama este? Violeta, violáceo, cian le dicen. Cian, ajá, podría ser, sí, mi tela. Tiene un nombre específico, no me termine de salir. Bueno, Le Blu, combinada con detalles de plumas, que están realmente muy bonitas, tenés de todo, de todo. A 2.770 pesos, o la llevas en tres cuotas de 923,33. Todavía es el día del niño, el mes del día del niño, podés quedar bien con tu hijita, por ejemplo. Yo me estoy escupiendo para arriba. Una bicetera Le Blu, eco cuero con cierre, color turquesa, ahí está, no me salía, ese es el color. El color turquesa también de esta bicetera, de tazas en flores, precio 1.180 pesos, en cuenta corriente te la llevas en tres cuotas sin interés, 3.93,33. Y acordate que llevando dos carteras o calzados de cuero, una te queda al 50% de descuento. A vos te digo, a vos te digo. Entonces, aprovechala más las tres cuotas sin interés, Chiche Bombón, en detalles. Uy, mis primas. ¿Qué? Es el cumple hoy. Este año tenemos que quedar bien. Regala, regalate, relajate, detalles.